Eso sí es raro. Tal vez yo no tenga celular, pero tú no tienes una ballesta. Y yo creía que todo el mundo tenía una. ¿Qué pasa? ¡Un flechazo! Me llamo Merlina. Ok, yo soy Parker. ¿Hace cuánto vives aquí? Toda mi vida, que parece una eternidad. Nunca te he visto en la escuela. Me educan en jaula. ¿Cómo dices? Es de lo más aburrido. Pero, mi madre insiste. Otro flechazo. De hecho, ahora tendría que estar en la jaula. ¿En la jaula? ¿Cómo son las cosas en tu escuela? Nada interesante. Solo amigas que se traicionan. Chicas que hacen sentir mal a otras por su aspecto. Cualquier secundaria típica. Intrigante. Me mira para cualquier lado todavía. Sí. ¿Quién quería ir de Merlina? Plantito. ¿Dónde habla? Sí. ¡Gracias!